Fue impactante por su diseño, por sus líneas disruptivas y hasta por el nombre. En una época en la que Renault se caracterizaba por los números, llegó un modelo que marcó a fuego su impronta. En 1980 Renault sorprendió al mundo con una coupé presentada en el Salón de Ginebra y rápidamente se instaló con el nuevo concepto al que se adentraba el mercado automotor a nivel mundial. En la Argentina llegó con tal impacto que de inmediato se comenzó a producir en el país y además logró tal fuerza que al introducirse en el ámbito del automovilismo, marcó una era de la mano de Juan María Traverso y de Orestes Berta. Pero volvamos a los comienzos. Tras el lanzamiento en Ginebra, la coupé fuego se produjo en Francia y en otros mercados europeos. El concepto nació del Renault 18. Roberto Prone y Michel Jardin fueron los creadores de la Fuego al modificar al otro modelo con líneas atractivas laterales, con las molduras de plástico y una caída de la cola tipo fastback con una luneta templada en forma de cúpula. El coeficiente aerodinámico sorprendía, con detalles llamativos como las manijas externas ocultas en las puertas, siendo un vehículo de avanzada para la época. Por ser una coupé, el espacio interior se destacaba por el confort, aunque también se distinguía al ofrecer lugares generosos para cuatro ocupantes. En 1981 se importó en la Argentina. Como Renault sabía del paladar fierrero y del gusto nacional, la idea era producirlo en la planta de Santa Isabel. Los números respaldaron tal idea. Finalmente, en 1982 salió el primer Renault Fuego argentino. La primera versión fue GTX, equipada con un motor dos litros que entregaba una potencia de 103 caballos y además estaba acoplado a una caja manual de cinco velocidades. En 1986, un año después de haberse dejado de producir en Europa, Argentina lanzó la GTX 2, que se caracterizó por contar con un nuevo tablero, el mismo que llevaba el Renault 18, y un nuevo diseño de llantas, al que se agregaba el novedoso cierre centralizado con comando a distancia. Un año más tarde se incorporó el motor 2 litros por el M2200, un impulsor de 2,2 litros de 116 caballos, que además de los cambios estéticos y la gran aparición de la computadora de a bordo, ésta entregaba a los ocho datos de performance del vehículo que sorprendía a todos. En noviembre de 1989 Renault presentó la Coupé Fuego GTA, la segunda generación del modelo que fue desarrollada exclusivamente para la Argentina en un estudio de diseño de los Estados Unidos. El color de la carrocería ganaba también en lugar de los plásticos negros. Poseía un nuevo alerón y nuevas llantas. El estilo más deportivo también se trasladaba al interior. Finalmente, en 1991, el último restyling llegó de la mano de la GTA Max. Con la tercera luz de stop, nuevas butacas y volante de tres rayos. La potencia se elevó de 116 a 123 caballos y la velocidad máxima alcanzaba los 200 kilómetros por hora. En el ámbito deportivo, la Fuego marcó una era. Fue imbatible en el TC2000 desde 1986 a 1993. La marca del Rombo fue dueña absoluta de la categoría, de la mano de Juan María Traverso, Miguel Ángel Guerra, en los equipos oficiales que comandaba, Oreste Berta, y de Silvio Oltra. El modelo ganó en 66 oportunidades. La carrera más recordada del flaco Traverso fue con la Fuego, al ganar el 3 de abril de 1988 en General Roca con el Renault en Llamas. Finalmente, en 1992, Renault Argentina culminó con la producción de la Coupé Fuego, tras fabricar 19.952 unidades en Santa Isabel durante una década gloriosa. A nivel mundial, se lograron 265.257 unidades. ¿Quién no soñaba con tener esa Coupé en aquella época? Un automóvil revolucionario que marcó una era tanto en las calles como en las pistas. Sin lugar a dudas, un auto que dejó su huella marcada a fuego.